Y si amigos, hace frío en este arranque de semana en Santa Cruz de la sierra en este feriadito, en este día de encapsulamiento. 12 grados la temperatura actual es la mínima que hemos registrado en esta jornada. Hoy la máxima llegará hasta los 26 grados con vientos del noroeste que superan los 10 kilómetros por hora. Húmeda relativa al 98%, con un poquito de lluvia, de llovizna en distintas zonas. Sin embargo, esto va a ir disminuyendo en horas de la tarde. Tomamos por favor hasta el montero norte, 15 grados la temperatura actual. 13 grados fue la mínima, hoy la máxima será de 27. Les mostramos qué sucede, por favor, en Camilia al sur. 10 grados la temperatura actual, 8 grados fue la mínima. La máxima será de 21. En nuestro recorrido pasamos por Valle Grande. 10 grados la temperatura a esta hora. 7 grados fue la mínima. La máxima será de 23. Acompáñenme, por favor, al este en el mapa. En Romoé, 13 grados la temperatura mínima. 16 grados hasta ahora. Calor por la tarde con una máxima de 22. Temperaturas más altas al este del departamento. En San Ignacio, 18 grados la temperatura actual. 16 grados fue la mínima. La máxima será de 30. Veamos qué sucede, por favor. En Puerto Suárez, 17 grados la temperatura actual. 15 fue la mínima. 30 será la máxima. Estamos a 21 de julio, amigos. Este es el pronóstico para los próximos cinco días en Santa Cruz de la Sierra. El martes, 19 grados al despertar. 23 por la tarde. El miércoles, la mínima. 22, la máxima. 28 estará más agradable el clima. Jueves tendríamos lluvias con una mínima de 16 y una máxima de 27. Si nos vamos al viernes, 19 grados. Una madrugada. 24 por la tarde. Sábado, la mínima. 15, la máxima 25 con chubasco. Continúa el frío, aunque tendremos temperaturas más agradables en los próximos días que lo que hemos vivido el pasado fin de semana en Santa Cruz de la Sierra. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.